¡Vamos! Para conseguir dinero, fama, prestigio, poder Y por conseguir todas esas cosas Descuida lo único que realmente es importante Su relación con Dios Los actos de amor Los actos de misericordia Ese es el drama del ser humano moderno de hoy en día El Papa Francisco nos dice Jamás he visto un cortejo fúnebre Con un camión de mudanza costado Cuando nos vamos de este mundo No nos llevamos nada Porque con todo tu trabajo Vamos acumulando aquí en esta tierra Ni dinero, ni prestigio, ni fama, ni poder Según la beata Teresa de Calcuta Lo único que nos llevamos de este mundo Es el amor que nos entrega Es el único que nos llevamos Ni el mejor de los salarios Ni el mayor de los aumentos Ni vivir para el trabajo Ni morir en el intento Ni ser genio titulado Ni una beca de extranjero Ni el más razonable leyenda interdí Ni algo que nos llevamos Ni los cinco modelosos Y el mas razonable parата Sonos marcalento de sus tonos El brazo de Dios quita ayudarnos A ellos los decididos Andar solos Mirad como comparte mi gente Cinco барdefines y dos peces Como en aquella ocasión Mírate al crónimo, hágane, respidúse a Dios, como nuestro salvador. Mírate al sueño, yo, 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 yo. Se me quedan vacíos con papá. A veces va a comentar todos, a veces no vas a ver si decirte, a veces no vas a estar presente en lo que nos disupes. a veces te va a dar un testimonio equivocado mamá no es porque pero es mamá si lo hizo bien pero lo hizo mal y a ti y a mi nos toca a los brazos conforme todo el coronamiento nos toca a los brazos madre tú me entregaste más de lo que yo merezco déjame yo compartir de mis anhelos madre tú me entregaste todo lo que yo perdiste en medio déjame ahora repetir Jesús 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 jزame júlin hear tú júlin